Yo solo, el llano solo, infinita ingrimitud de la distancia, la sabana rapia, el camino largo, la gigantesca voz del silencio se clave en el anca en mi castaño oscuro, que no es mi compañero, porque él y yo somos uno solo, como el llano, solos. Caballo, al hablar de ti he de quitarme el sombrero, y respetar tu linaje no importa el color del pelo, solo me importa que sea, tesoro que desde el cielo nos manda Dios, pa' poder decir que somos llaneros. Caballo, tú eres mi vida, eres mi pasión, mi sueño, sin ti no habría los poetas, ni asistirían los llaneros, sin ti no habría coleadores, tampoco caballiceros, ni habría trilla en los caminos que marcaste de cerrero, cuando te comías el llano bajo la luz de un lucero. Ay, un lucero, caballo, tú eres la forja del nombre de caballero, del nombre de caballero, en ti se hicieron batallas y se libertaron pueblos, y se libertaron pueblos, se formaron emociones, se marchitaron recuerdos, se marchitaron recuerdos, se tejieron amoríos y se opacaron tormentos, cuando tu relincho se oye, quebrando en tosa el silencio, siente la sábana rapia, tu casco sobre su pecho, tu cola como bandera, su crina a los cuatro vientos, paladín de libertad, esa estampa de Yanuismén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!